Después de un año y medio de pandemia, llega el momento de la reactivación económica y desde el área metropolitana estamos acompañando este proceso, director. Laura, nuestro plan de gestión futuro sostenible 2020-2023 tiene una línea asociada a la reactivación económica. La producción es parte de nuestro territorio y en ese sentido estamos acompañando la reactivación. ¿Qué le parece, director, si hablamos de este acompañamiento en la reactivación económica este martes a las 8 y media de la noche en nuestro programa Área Sostenible? Por Gentele Medellín, aquí te ves.